Continúa la lucha contra el mosquito transmisor del dengue, Sica y Chikungunya. Al respecto, el Ministerio de Salud sigue realizando jornadas de fumigación en todos los barrios y comunidades del país. Tal es el caso del barrio capitalino Colonia Morazán, ubicado en el Distrito 2 de Managua. La actividad del día de hoy son múltiples, tenemos lo que es la fumigación, eliminación de credería, batización. Este barrio, ¿cuánta población es la que se está atendiendo? ¿Cuántas casas? ¿Cuántas familias? En lo que es la Colonia Morazán tenemos 533 casas, 3.096 familias las que se están atendiendo el día de hoy. En lo que es la eliminación de credería, funigación y abatización. Sí, brindándole siempre a la Consejería, a la población, de que nos permitan el acceso a las personas que andan funigando y abatizando, brindándole a la Consejería lo que es la eliminación de credería, que mantenga limpios sus patios, se piden pilas y barriles dos a tres veces por semana. Gracias a estas jornadas de sensibilización y fumigación, Nicaragua ha sido el único país en la región centroamericana que ha logrado frenar y disminuir infecciones de dengue, zika y chikungunya. Excelente, lo felicito porque está velando por la salud del pueblo. En este momento es muy buena porque en realidad estamos en esta epidemia de tantas personas, de dengue, los niños y todo eso, tenemos que cubrirnos con... Claro que sí, es muy buena para el pueblo. Es muy excelente, muy bueno, es oportuno en un momento. ¿Qué opina del trabajo preventivo que realiza el Ministerio de Salud en diciembre? Sí, muy bueno, excelente, bien, oportunidad para combatir la plaga. Adicionalmente a esta jornada de fumigación, el Ministerio de Salud mantiene abiertos sus centros de salud, hospitales y todas las unidades de atención médica. El objetivo es garantizar atención inmediata y oportuna a las familias nicaragüenses que así lo requieran. Con cámara de Ronald Ruiz, para el canal parlamentario les informó, Elmer Marcia. El 27 de diciembre de 1974, fue un día que nunca olvidarán los que tuvieron el privilegio de vivir los cambios, cuando sonaron las voces en las emisoras de la dictadura, las voces de los mismos locutores, que lanzaban oprobios contra los patriotas, contra el sandinismo, todos los días. Con estas palabras, la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, se refirió a la histórica gesta conocida popularmente por nuestro pueblo como el asalto a la casa de Chema Castillo. Digo que despertamos a una nueva vida, porque independientemente de que estuviéramos todos convencidos de que el fin se acercaba, y de que estuviéramos de una u otra forma trabajando para acercar el final de la tragedia, porque vivíamos una tragedia como pueblo, como nación, y una vergüenza ante el mundo. Todos sabíamos que se acercaba el final, pero lo vimos, lo tocamos ese día. Y luego, cuando se dio el tránsito de los buses con el comando por la carretera norte, y cómo miles de hermanos y hermanos salieron rompiendo el miedo, rompiendo el silencio también, a saludar a los guerrilleros. También la compañera Rosario Murillo resaltó el Premio Internacional Abelardo Raidí, que recibió el vicealcalde de Managua y destacado cronista deportivo Enrique Armas. Estamos celebrando el Premio Internacional que recibió el vicealcalde de Managua y cronista máximo del deporte Enrique Armas Rosales, como director del programa Playoff y del programa televisivo Grandes Campeones de Bucceo. 42 años tiene de ejercicio periodístico Enrique y recibió el premio Abelardo Raidí de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva. Orgullo a nuestro país, Enrique Armas. También informó sobre la inauguración de una nueva unidad de seguridad ciudadana en San Juan del Sur y la próxima semana en el departamento de Boaco. Asimismo informó que Huigalpa ya se prepara para festejar su 141 aniversario de fundación. Igualmente informó que se preparan para realizar actividades deportivas y recreativas este fin de semana en los 153 municipios del país. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Más de 300 lentes para lectura fue lo que entregó el Centro Nacional de Ophthalmología durante la realización de una feria de salud, la cual permitió mejorar la calidad visual a más de 300 nicaragüenses. 300 pacientes y es nuestra meta. Nosotros la meta la hemos hecho en base al pico de pacientes que nos vienen, pero por lo general en los últimos meses nos han superado esa meta, más de 300 personas. ¿De cuáles son? ¿Vienen pacientes de todo el país? De todo el país. Ya los pacientes, gracias a nuestros medios que nos han ayudado a difundir esta jornada, los pacientes vienen de diferentes lugares y son pacientes muy necesitados que ellos dicen que por sus medios no pueden adquirir estos lentes. ¿Cuáles son las excepciones que ustedes más atienden en las oportunidades de la vista? Bueno, la principal causa, usted sabe, la mala visión son los defectos refractivos. El 90% de los pacientes tienen problemas refractivos y un 40% son problemas patológicos que necesitan otro tipo de tratamiento como tratamiento médico con sus gotas o también tratamiento quirúrgico. Durante la jornada se atendió a más de 300 personas quienes recibieron la atención, valoración y sus lentes de forma totalmente gratuita. Este derecho es maravilloso que nos presenta el presidente porque es apoyado por la primera dama. Ellos siempre están con los pobres, están con todos nosotros mirando por el bienestar de todos los nicaragüenses. Nada más que algunos se hacen de la vista gorda, ¿verdad? Esta causa nos costó, nos costó, digo, porque yo estaba pequeña cuando nuestro presidente luchó por nosotros y por eso estamos aquí nosotros. Estamos mirando lo bueno que él está haciendo y a los otros no les gusta ver lo bueno. Ya cuando todo está servido ellos nos quieren tomar todo el poder. ¿Ves? Pero nuestro presidente sigue siempre adelante. Con nosotros siempre juntos llegaremos siempre al triunfo. Claro, que es una gran cosa. Uno a veces no tiene para comprarlo y es un gran beneficio, pues uno tiene que agradecerlo. No, ya he venido tres veces porque mi trabajo requiere mucho riesgo en la vista y ya he venido tres veces. Pero hasta hoy... Y totalmente gratis y todo. Claro, todo. Solo le pasa a ver que uno paga, no busse en la ruta. Esta actividad forma parte del ciclo de ferias de salud que realiza el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en todo nuestro país como parte del proceso de restitución de derechos que vive el pueblo nicaragüense. El Centro Nacional de Ophthalmología continuará atendiendo a todos los pacientes que lo requieran en los días siguientes de festividades por el fin de año. Con cámara de Ronald Ruiz, para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. En Cabildo Pleno, la Comuna Capitalina aprueba el presupuesto general del 2020 de Managua, el cual asciende a más de 7.386 millones de córdobas. En este se priorizan programas sociales y horas de infraestructura, así como proyectos habitacionales como el programa Bismarck Martínez. Se estima en 7.386.280.000 córdobas netos y su distribución es de acuerdo a la siguiente estructura. En gasto de capital, 6.182.550.224 córdobas netos. En gasto corriente, 1.203.129.776 córdobas netos. Plan de ejecución de obras municipales. La proyección para el plan de ejecución de obras municipales asciende a la cantidad de 4.771.811.977 córdobas netos. Para el mantenimiento de obras, se ha destinado 432.059.419 córdobas y se contempla la ejecución de un programa de inversión anual superior a los 4.000 millones de córdobas. Y para ejecución de programas de gestión externa, se asignan más de 3.691 millones de córdobas. El monto incluye la partida para la reconstrucción de la pista Juan Pablo II con fuentes de préstamo y contrapartida institucional. El monto del proyecto de construcción de vivienda social Bismar Martínez, gestión externa, asciende a un monto de 886.370.000 córdobas netos. Mantenimiento de obra. Para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, se tiene una asignación presupuestaria de 439.416.613 córdobas netos. Durante la sesión también se entregó la Orden Municipal Año del Bicentenario Leal Villa de Managua 1819-2019 a la Banda Municipal de la Comuna Capitalina por su destacado aporte al arte y la cultura de Managua y de nuestro país. Es importante destacar que la Banda Municipal es merecedora de este justo reconocimiento por parte del Honorable Consejo Municipal de Managua por su aporte y contribución a la cultura y al fortalecimiento de la identidad municipal del pueblo de nuestra ciudad capital, ya que durante sus 40 años de servicio ha llevado alegría con sus presentaciones a numerosos municipios del país, educando a miles de jóvenes con sus conciertos didácticos y deleitando a otros miles de nicaragüenses con sus conciertos recreativos en diferentes escenarios y con las más variadas géneros musicales. Igualmente, durante el Cabildo se aprobó la adquisición de un crédito altamente concesional para mejorar el transporte urbano colectivo del municipio de Managua, el cual asciende a los 16 millones de euros. Con cámara de Ronald Ruiz, para el Canal Parlamentario les informó Elmer Marcia. Tazas, camisetas, gorras o tarjetas personalizadas son algunas de las opciones con las que usted puede agasajar a sus seres queridos en estas fiestas de fin de año. Al respecto, Serigrafía Jarkin es un emprendimiento familiar que le puede ofrecer la ayuda ideal para regalar un obsequio especial y personalizado a sus seres queridos. Por ejemplo, a inicios de diciembre preparamos todos los productos para la gritería y ahora en el cierre de año con las fiestas venimos preparando productos de Navidad y también de cierre de año nuevo. Camisetas que dicen, por ejemplo, Feliz Año Nuevo 2020 y el nombre de la familia o la imagen también, la fotografía de la persona que está celebrando el año nuevo o personalizadas también con, digamos, el nombre de alguna persona que recibimos. Vos sabés que en este momento, ahorita en finales de diciembre viene mucha gente del exterior a celebrar la Navidad en familia, entonces aprovechamos para personalizarla, para dar esos regalos personalizados. Tenemos promociones en camisetas desde 150 Córdobas, la camiseta incluye la camiseta y la personalización. Los cojines también están en promoción en 230 Córdobas, le puede poner cualquier foto, cualquier texto y las tazas también personalizadas desde 150 Córdobas para que quede planchado con ese regalo de fin de año. Una de las estrategias para impulsar la economía familiar del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha sido brindar apoyo y acompañamiento a emprendimientos como Serigrafía Jarkin, esto a través del MEFCA. Bueno, nosotros somos Serigrafía Jarkin, somos un emprendimiento familiar que hemos venido desarrollando productos personalizados de la mano del Ministerio de la Economía Familiar. Nuestro buen gobierno ha venido impulsando el Ministerio de la Economía Familiar como una forma de impulsar a las familias que tienen estos emprendimientos. No hay idea pequeña con el MEFCA, ya sea hacer chocolate, ya sea hacer dulce, ya sea hacer productos personalizados, ellos te dan todos los espacios y nosotros hemos venido creando productos que nos ha venido pidiendo directamente el pueblo como camisetas personalizadas, cojines personalizados, tazas personalizadas, todo al mejor precio y todo al alcance del bolsillo del pueblo y con delivery a toda Nicaragua y aparte de eso tenemos la tienda, estamos de la Iglesia de un Bosco, una cuadrima y media arriba, o también nos pueden whatsappear al 8953 9530 o en nuestras redes también pueden ver todos nuestros productos y pedirlos personalizados en Instagram y en Facebook aparecemos como Serigrafía Jarkin. Como un aspecto innovador, Serigrafía Jarkin no cobra por el diseño a quienes desean entregar un obsequio personalizado a ese ser querido. Igualmente trabajan artes en camisetas, gorras, manteles, tazas, vasos térmicos, afiches y tarjetas conmemorativas. En fin, la oferta es amplia, muy variada y sobre todo con precios muy accesibles. Con cámara de Ronald Ruiz, para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Los turistas nacionales y extranjeros aprovecharon las vacaciones de fin de año para disfrutar de uno de los destinos turísticos que ofrece el departamento de Masaya, el maravilloso Mirador de Catarina. Siempre me gusta venir a Catarina por el clima, la atención al visitante. Hoy estoy muy complacido de ver muchos turistas extranjeros, muchos costarricenses, gente de otras nacionalidades, producto de la paz, la seguridad que tenemos en Nicaragua. Eso es muy importante para atraer turismo. María Lidia Rodríguez, de El Salvador. Mire, a mí me ha parecido bien bonito, fíjense. Es la primera vez que vengo, pero llegué un poco rendida, pero sí está bien precioso aquí. Y se ve bien sano, sí. Esto está bien bonito, sí. Y las ventas también, está bien bonito para comprar de todo. Sí, se lo recomendamos a toda la gente que quiera venir a conocer acá, que está bien bonito. Los turistas, además de disfrutar del maravilloso clima que ofrece Catarina, en su Mirador también aprovecharon del canopi y la cabalgata en los corredores del Mirador. Y el ambiente que se vive aquí es bastante bueno, la verdad. Los caballos, el canopi y todo eso. Ya sabes, tenés que tener huevos para tirarte de toda esta onda. La verdad es que está bien bonito. Que vengan aquí a Catarina, que se vengan a montar en los caballos, den la vuelta en caballo de 15 minutos o media hora. Los que tardan 150 aquí al canopi, la verdad que está bastante bien. Que son 200 metros y que da cagazón, pero te tirás. Bueno, les oferto lo que es un poquito de deporte extremo, verdad, lo que es un canopi. Y la distancia es de 200 metros. Precio accesible para todos esos visitantes que nos sintonizan este canal. Los invitamos a que vengan y nos visiten por acá en el costado sur, alquiler de caballo. 150 cordobas, le cuesta, pero viene un combo. Se lanzan al canopi y después les damos un tour a caballo. Les informo con imágenes de Alex Girón Zúnica, Carla Sainz Padilla. Gracias. Gracias.